Bien, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora? Hablaba de que Asterisco tiene una visión distinta sobre el cine LGBTIQ+, que los anteriores, que no les gustaba o que no lo representaba, y entonces quería saber, ¿cuál era la diferencia entre una visión y otra y por qué no les gustaba la anterior? Sí, generalmente los festivales de Asterisco en el mundo tienen que ver con una política activista asimilacionista, que quiere decir asimilarse a una mayoría, digamos, no pensarse desde los márgenes, desde una cultura de resistencia siempre crítica. Hay una tendencia en muchos festivales que trabajan con una visión positiva en el sentido de la vada, como que el cine LGBTIQ+, no pudiese tener un conflicto, sino que trae una visión donde todo es feliz y condescendiente y etcétera, ¿no? Creemos que el cine LGBTIQ+, tiene que ser lo que quiera ser y no tiene que mostrar ese lado positivo que es una forma de censura, ¿no? En mostrar como solamente una positividad representa una forma de autosensura de la comunidad. Entonces buscamos romper ese lugar de asimilacionismo que se llama también el investing washing, que es seguir como la prega de lo que el mercado quiere que la cultura de Esterisco en el mundo sea, digamos, ¿no? Como si no hubiese una diversidad crítica, una diversidad real en el interior o en el exterior de la comunidad, digamos, ¿no? Esa desobediencia, esa disidencia es lo que trabajamos con Asterisco, digamos, es una de las cuestiones. Si somos asobedientes a nosotros mismos, digamos, a nosotros mismos, a nosotros mismos, porque cada festival en relación al otro somos críticos. Ejercemos la crítica sobre nuestro propio pasado, digamos. No queremos cristalizar la identidad porque la cristalización de la identidad es algo que va en contra, de hecho estamos en contra de la identidad, el concepto de identidad como seguir el ICOA, digamos, destruir el concepto de identidad porque es cristalizador. Entonces es un poco eso lo que perseguimos. El festival de Procesos Mutantes no tiene secciones fijas, no tiene arreglamento, no tiene modos de... De hecho hay gente que va a la película sobre el festival y dice, ¿por qué esta película está en un festival LGBT y QMAS? Y cuestiona, y ese cuestionamiento nos parece importante. Nos parece que salgan y que piensen de nuevo desde cero qué es sin el LGBT y QMAS. Que piensen que, bueno, esta película está acá. De hecho, estén me pasó algo en un cuento. Un ex programador del festival, Leandro Distorti, hizo una película que se llama Barbaria. Es una película extraordinaria. Y yo le dije, ¿por qué no la vivía a este disco para...? Y él dijo, pero no tiene nada que ver, porque no es muy el trico. Y yo la vivía y la quería programar, pero él mismo creía que no era para este festival. Y fue programador del festival. Pero yo no se programó porque... Decir que es una película sobre plantas. Claro, es una película sobre plantas. Sí, sí, sí. Pero es una película de cuya, 100% a mí. O no sé, 79, no sé cuántica cantidad, pero es cuya. Y él, finalmente, va a ir al festival de la plata. Que eligió eso, digamos, porque ya se la había programado, igual cuando yo se la pedí. Finalmente la pude ver y... Pero... El año que viene va a estar. Ya lo adelanto a programación porque... No me importa que se esté hablando de todo porque la vamos a tener. Y estoy seguro que no va a tener problema que la programamos en la año que viene. Me parece que eso es asterisco, digamos. Es buscar esa película que quizás, ni siquiera las mismas personas que la hacen, me parece que tiene que venir a este disco. Porque eso nos cuestiona... Nos cuestiona. Nos autocuestionamos. Él fue programador mucho tarde del festival. Y me parece que después le intensaba la lectura que yo tenía sobre su película. Porque ahora de la biodiversidad, de algún montón de cuestiones que para mí nos sienta pena como festival de LFMT y Q+. Así que, bueno, es un poco eso. No sé si me respondió a la pregunta, pero eso es asterisco. Como no sabemos a dónde vamos, pero queremos ir. Queremos seguir introduciendo cultura de LFMT y Q+. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿todas las películas del festival se pueden ver en las plataformas? No. No, hay una selección de películas. Mucha gente no quiere, como repito, con otras plataformas. Tiene reservada el lanzamiento online para más adelante. Hay muchas películas muy recientes. También que todavía no quieren mostrarlas online. Así que, una selección de las películas, de los largos metajos argentinos, de los largos metajos canadienses, van a poder ganarse. No todo es festival. El festival tiene todavía una fuerte presencia en las salas. Una fuerte presencia, ni va a decirme que no. Quedaba medio mal. Pero sí, seguimos apostando a las salas. Que la gente vaya a las salas a ver películas. Y el festival como lugar de encuentro plural. Tenemos más salas este año y más funciones en las salas que teníamos. Está el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Por la Memoria Rando Conti, el Centro Cultural Recoleta, el Malva, hasta Trilce y el Puticlub. Y creo que me estoy hablando de la Universidad del Cine. Sumamos a la Universidad del Cine y el Puticlub como sede del festival. Queremos que los festivales estén en lugares muy distintos entre sí, con públicos cautivos muy distintos. Que se suma y se superpone al público dinámico que va hace años al festival. Porque queremos que sea un festival para todo el mundo. Y además hay más funciones gratuitas porque el CCK, el Centro Cultural Kinder, el Recoleta, el Conti y la Universidad del Cine son entradas libres y gratuitas. Que también es algo, un objetivo original del festival. Que la cultura de la Universidad del Cine no sea para pocos, pocas personas, sino para todo el mundo. Y cuanto más funciones gratuitas, como todas las funciones online también son gratuitas, nos parece más importante. Nos parece una base, efectivamente. Las funciones en el Malva se pueden comprar a la ley y son a menos de la mitad del precio de lo que salía en el cine. Así que son entradas económicas igual. Eso. Y a través de los festivales en el cine tenemos que seguir brindando cine lo más accesible posible a todo el mundo. Hay una sección muy importante del festival que todavía no hablé, que es la de películas en proceso de la competencia. Es la tercera competencia del festival. Que es muy importante porque un objetivo original que se ocupó Martín Acarabia en el primer festival, cuando ella era directora del festival, es incentivar que se hagan películas que rompan con los modelos hegemónicos de representar la diversidad sexual. porque justamente esas películas muchas veces no acceden a otros premios, otros subsidios para hacerse por su radicalidad. Entonces, desde los primeros festivales tenemos esta competencia de películas en proceso que damos premio a películas que recién están iniciando muchas veces, que ni siquiera tienen completado el rodaje, que a veces tienen como unidad de rodaje, pero que tienen algo de material y tienen ya una idea de película para que se puedan terminar. Muchas de esas películas terminan presentándose los años siguientes al festival y este año sumamos además más premios a la competencia de películas en proceso. Se hace a través de la plataforma de VICA, que es una plataforma que usamos por primera vez el año pasado y la adoptamos en el festival, que es una plataforma también estatal como la plataforma CONTAR, que es importantísimo para el festival que el Estado apueste a este tipo de contenidos, a este tipo de formas que proponen cine a este disco y bueno, eso, la volvemos a tener ampliados premios para seguir estimulando que se siga haciendo este tipo de películas. Sí, perdón, cuando comenzaste tu alocución, has dicho que era difícil encontrar películas de temáticas así, que era un poco complicado. Yo te digo a todo esto, no por hablar de mí ni por eso, yo he ido 24, 25 años al festival gay de Torino, he sido jurado en un festival gay de Barcelona, he sido jurado en un festival gay de Iboa, he recorrido y he vivido 40 años en Europa y he ido siempre al festival, tanto eso quizás, al festival de cine western también, o al de CINCHE, que es del terror, pero he ido y conozco bastante sobre el cine LGTB. Por eso me pareció extraño que aquí en Argentina, yo llevo 10 años viviendo aquí, regularmente, viajo mucho, pero me parece difícil que se encuentre porque hay muchísimo material, yo tengo infinidad de catálogos y cosas guardadas, pero infinidad de películas que he visto, pero centenares, de cortos, largos, documentales. Estuvimos dos años preparando el primer festival, en 2003 y 2012, dos años, buscando una película, el eje de Tumucumás, en Argentina, obviamente en el mundo hay millones, y creo que la última semana del cierre de programación encontramos una que se llamaba Tantos Altos en el Barro, que era un documental sobre la intersección de la cultura indígena y la cultura trans en el norte argentino, pero sí, en ese momento, a CINCHE, era muy difícil encontrar películas argentinas, en el mundo hay muchas, en el mundo hay muchas, un festival con más películas que ahora, pero el turismo se traía más de afuera. Yo coincidí con América Ortiz de Zárate, y después que premiamos esta película, premiamos que digo, porque ese año estaba yo descurado, que este chico que hizo ahora, el boxeador, este actor, ¿qué era? ¿Han ido de Nacernos? ¿Eh? ¿Han ido de Nacernos? No, 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 espera que ya me saldrá el nombre de este chico, que estaba él en el festival, porque retiró el premio él, el que hizo la película de, del policía de la provincia, el bonaerense, el bonaerense, el protagonista, el protagonista, ¿cómo se llama? Román, 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 él estuvo hace unos 10 años en el festival, y con esta película que sucedía, en la selva, eran dos personajes, más o menos, y se dio en Torino, y además recibió el premio a la película, y después el otro actor, que está en la asociación de actores, yo le di el premio en Huelva, en el festival del festival americano, y luego volvieron a premiar esa película. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué en esta época del año sale el festival, y no en otros meses previos? El primer festival lo hicimos en julio, y después pasamos la fecha a fines de octubre, y principios de noviembre. La fecha la elegimos, porque es más, el primer festival, lo hicimos en esa fecha, porque era el año del mundial, ahí estábamos, hacía mucho tiempo preparando el festival, tuvimos un año y medio, la estructura del festival, al primer festival, y lo hicimos en ese momento, porque era antes del mundial, y este lo hicimos ahora de nuevo, en este momento pues antes del mundial, generalmente igual lo hacíamos a fines de octubre, a principios de noviembre, pero nada, estábamos en esta fecha hace mucho, la elegimos porque el invierno, cuando hicimos el invierno, era muy al estilo el clima, y no nos había parecido bueno para el festival, y decidimos hacerlo en primavera. Gracias. No, de nada. Sí, con los colegas este también puedo preguntar. Hablaste de Canadá, qué cantidad, no sé si tenés contacto con los distribuidores, con los analizadores, qué cantidad de películas están programadas dentro del festival, y cuáles de las que se presentan aquí, tienen posibilidad, sea de Canadá o de cualquier país, de estrenarse en la República Argentina, si tenés ese dato o esa posibilidad. Todas las películas canadenses son premieres latinoamericanas, creo, de hecho, hay muchísimas los subtítulos en español, porque nunca se han pasado en ningún país de habla hispana, y supongo que tampoco deben tener subtítulos si alguna. Dos son los 2022, que están recién empezando a recorrer festivales de los canadenses, otras 2020, que todavía no tienen subtítulos en español, y otras 2021. Así que en principio deben estar negociando derechos para las plataformas. Pensar que esas películas se estrenan a la Argentina, para mí es imposible, porque son un tipo de películas que nunca se esperan, sería como una excepción que alguna de esas se estrenara, ojalá. Pero ahora me parece que esas películas van directamente a algunas plataformas medio marginales, o que tienen cine de autor, tipo movie, y no a las otras plataformas. Creo que una, de hecho, me parece que iba a estar muy dentro de poco. La cantidad de películas que tenemos en el festival son casi 50, de cortos y largos, en este festival, y yo creo que, excepto las argentinas, no creo que ninguna de las otras se estrenen. Vamos a dar películas de apertura, que me hablé, una película brasilera, que se llama Siguiendo todos los protocolos, que se estrenan hace unos meses en Brasil, que es una película de Fabio Leal, que es obra prima, como director solo, porque ahora le han dirigido una película con Gustavo Binagre. Creo que Fabio Leal y Gustavo Binagre son dos personas que están renovando la representación del homoerequismo en el cine brasileño, un homoerequismo muy crítico. Esta película trabaja sobre la idea del deseo en el contexto de la pandemia, y cómo reinventar el deseo. Lo hace desde la comedia, pero también desde una desestructura, desde lo genérico. Pasa de el erótico a la comedia, al drama, o a lo poético, o a lo performático. Es una película muy inteligente, y les recomiendo que vayan a la apertura, porque es una película que posiblemente nunca se ha hecho en Argentina. También le hicimos los suscriptores en español, porque no tenía, porque todavía no sería ningún país de obra hispana, a pesar de ser una película brasilera. Así que, bueno, eso. Creo que no lo dijimos, pero bueno, si te interesa, particularmente el juego canadense, o cuando se ven qué películas te interesaban, pero tenemos un invitado, uno de los directores del juego canadense, que es el director de Out in the Ring, de La Lucha Libre, y él es el director de su película, que es el rey, ¿no? Sí, hay una previa, en el Conti, todas las películas que realizan se dan, una función en el Conti, gratuita, el martes y el miércoles, martes 25 y el infirro al 26, si no me equivoco, y después se vuelven a repetir, o en el Centro Cultural Killer, o en la Universidad del Cine. La de él se da, obviamente, dos veces, y la va a presentar, y va a estar acá como invitado del festival. Es una película que, como dijo Andrea, es sobre la visibilidad del Frior de Ticumas en el mundo de la lucha libre. Y es muy interesante, porque encuentra diferentes historias ahí dentro del mundo de la lucha libre. Quiere contactarse con Paulina Caragé, en él, con el Ticumas en el VIN, vamos a ver si hacemos, estamos trabajando para hacerse bien, que se encuentren, porque saben que existen tantos en el VIN acá. Es como un estudioso de la lucha libre del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene la lucha libre con el mundo LGBT y Ticumas? Mirá Autos y la RIN que hay en Ticumas. Puedo decirte, ya que tenemos un experto que va a venir a presentar esta película, y esta película que la desarrolla, me parece que es una buena oportunidad para que esa película y ese director responda la pregunta en vivo. Sí, lo que quería decir, nosotros que vamos a estar enviando toda esta información, que es un montón, ya enviamos bastante, pero vamos a agregar más cosas como la invitación a la apertura, todo lo que va a estar programado en cada sala, bueno, todo eso lo vamos a enviar entre mañana y pasado, ya les va a estar llegando por mail. Si tienen alguna pregunta más, si no ya... ¿Cómo? El jueves a las 21 en el malo. El jueves a las 21 en el malo. Porque tengo una meditación. Así que bueno, si quieren agregar algo más y si no ya vamos cerrando para que... No sé si quieren hablar de los premios la productora y... Yo tengo una otra pregunta. Dale. Este, si malo, por lo que yo puedo entender, buscás cómo explorar otras historias de la comunidad LGBTIQ+, de lo que vemos actualmente hoy en día. ¿Me puedes darles unos ejemplos de cuáles son esas historias que tal vez no son tan visibilizadas como las que solemos escuchar? Sí, sí, sí. Una respuesta que deberíamos imaginar todo un término de arena que es la relación entre discapacidad y culturales que bendigo más. Otra respuesta es a otra película canadiense que no nombramos todavía que se llama We're Grounded que es la intersección entre el activismo gorde de mujeres gordas queer en Canadá, en el presente. En general, es un tema que no vi ninguna película exceptuando un documental de teorías feministas en los 60. No hay películas sobre diversidad sexual y cultura gorda. No sé, creo que todas las películas de las películas de alguna manera le pueden responder esto. El fulgor, por ejemplo, la película de Martín Farina habla sobre la homologización de la carne en la cultura de Guayguaychú tanto en el carnaval como en la cultura gauchesca. Digamos que la media es una intersección que yo nunca vi en el cine sobre todo en el cine argentino. No sé, yo soy Alma un documental de Mariana Manuela Velone que trata sobre una la protagonista del documental es Alma que fue una oficial de la la policía de la provincia que hizo que hizo toda su transición en el momento que abandona la fuerza policial y cuenta la historia de cómo se convirtió en Alma con mucha honestidad, digamos, ¿no? Es una película sobre una transición con mucha honestidad y pensando además ideológicamente qué implicaba hacer trans en esos contextos, ¿no? No sé, todas esas películas me parece que bueno, la película es causura porno blancoría que tampoco hablé de Manuel Abramovich que viene de generar mucha polémica porque trabaja sobre un modelo de docuficción con el Aro Santos que es un sex influencer que es una persona que construye una personalidad a través de las redes en relación con el porno y con su cuerpo y él hizo una película con él y él después del estreno en San Sebastián la película todavía no sería en Argentina empezó a ser muy crítico sobre cómo lo trató durante la filmación y hay todo un debate en relación a cómo él se presenta en las redes y cómo esa presentación de él en las redes establece un diálogo con el cineasta ¿no? De hecho se le va a ir al estreno en el festival de San Sebastián y hay todo un diálogo ahí que está abierto y que me parece un diálogo interesante para pensar cómo también la relación entre el cine documental y las personas que participan en ese cine documental ¿no? Es una película que viene una polémica gigante que además se establece a través de las redes y los medios y bueno esas películas son películas que están contando algo y que generan un conflicto digamos por fuera de la forma más o menos estándares de la representación de la cultura del jefe y comas ¿te acuerdas? Gracias Las más comerciales como yo nena yo princesa que me parece que es bueno para la cultura del cine LGBT y comas porque es una película masiva que habla sobre las infancias trans y quería saber si ustedes las películas más comerciales también las tienen en cuenta sí, sí, sí hay películas que están hechas con parámetros comerciales y el apego por ejemplo es una película de género es un thriller erótico que está hecha con parámetros comerciales y no sé el año pasado siempre me parece que dentro yo no creo que no se pueda ser crítico dentro del cine comercial no es que pasamos películas que van por fuera de lo que se llama cine comercial que es un lugar muy amplio tan amplio como el cine independiente en el cine independiente hay películas reaccionales también digamos muchas de las que se presentaron que rechazamos también películas reaccionales y están hechas desde la total independencia yo no creo que un formato de producción genere una mirada sola hay formato de producción que generan miradas muy distintas entre sí y sí las tenemos en cuenta y muchas las programas que nos parecen que igual tienen un punto de vista crítico digamos y no asimilacionista otra película que para finalizar que no la nombré bueno no la nombré muchas pero me busco lejos una película muy interesante porque también habla de de la migración y del exilio de una lesbiana una niña casi lesbiana brasilera que se exige a Buenos Aires porque sale de toda la cultura bolsonarista religiosa y represiva y encuentra un refugio acá en Buenos Aires es una película muy interesante para ver un documental en primera persona sobre justamente este conflicto y además estamos en un festival que estamos en la víspera de la redención de Luna por lo menos es mi esperanza el trailer del festival se va a hacer el balotage así que y abrimos con una película brasilera que es muy ludista y esperamos que en el witte también ¿no? claro me busco lejos estuvo el año pasado en el witte y ganó un premio ¿no? no me equivoco el ante año el ante año por favor si me confundí los años perdón me busco lejos es una de las que gana premios para poder terminarse como se termina vuelve al festival que es un circuito que nos gusta mucho apoyar las películas y seguir apoyándolas en la exhibición y si este le dijo para que ganen Luna y que el último día del festival podamos despejar con los premios que se fue Bolsonaro de una vez por todas gracias por venir para que ganen para que ganen para que ganen